Se suscitó otra vez la polémica con el respecto a que podría haber una alianza con el sector del PRO, con Macri, ¿qué hay de todo esto? Otra vez sopa, es la tercera vez que sale el tema al ruedo. Mire, nosotros tenemos un programa, tenemos una plataforma electoral, vamos con candidatos propios del Frente Amplio Progresista, estamos trabajando en ese sentido, de manera que electoralmente no tenemos ningún contacto para poder realmente pensar en una alianza con Macri. Es que no está en nuestro programa, porque yo creo que lo bueno que tiene la derecha, que se puedan juntar ellos y que tengan una propuesta, y si la gente los vota, serán gobierno. De forma que se acerque al socialismo para las próximas elecciones. No, no, ni para las próximas, ni para las otras, ni para las otras. Así que ojalá que sea hasta la última vez que me preguntan ese tema. Consultamos con respecto a otro tema, es la causa Toñoli, sigue detenido, ¿cómo lo ve? Bueno, eso está en la justicia, ¿no? Creo que lo mejor sería que la justicia se despida. La sensación que tengo yo es que lo tienen detenido y no saben por qué. Entonces, hay una orden a nivel nacional de detenerlo, y el fiscal federal acató esa orden y lo detuvo. Y está preso, bueno, si está preso que lo juzguen. Pero esto de tenerlo así, creo que realmente atenta con la libertad individual que tenemos todos los ciudadanos, y lo tiene por supuesto un policía. Está acusado justamente de formar una banda que tiene que ver con el narcotráfico, con la droga. ¿Usted cree que no hay? Le pregunto a usted, ¿usted cree que no hay prueba? No, la justicia dice que no hay prueba. Lo están buscando y no encuentran nada. O sea, digo, todo basa en que una escucha telefónica hace tres años recibió el nombre de Toñoli. Alguien le dijo, bueno, uno que estaba dedicado a los negocios marginales, ¿no? Bueno, si tiene que ir preso, pero que vaya con causa, ¿no? Así que lo tengan detenido y... Imagínense lo que pasó con este juez de Rufino, ¿no? Que lo tuvieron detenido seis años y después lo largaron porque estaba mal acusado, mal juzgado. Bueno, estas son cosas que nosotros no podemos permitir.